El río Sinú Iré allá, a su terruño natal Al pueblo de la madera seguramente voy a visitar Al pueblo de la madera seguramente voy a visitar En donde una bonita muchacha ya me debe de esperar En donde una bonita estudiante ya me debe de esperar En donde una bonita estudiante ya me debe de esperar Y hablando con ella un día en una tarde de verano Al besarla me decía, Eduardo yo a ti te amo Y hablando con ella un día en una tarde de verano Al besarla me decía, Eduardo yo a ti te amo Nos conocimos allí en el parque de mi pueblo Nos conocimos allí en el parque de mi pueblo Ella conmigo es feliz y yo con ella estoy contento Ella conmigo es feliz y yo con ella estoy contento Yo nunca me equivoco en cuanto a amor se reviere Este es un tipo enamorado de una estudiante que tanto quiere Este es un tipo enamorado de una estudiante a la que quiere Todos los días yo me levanto en la mañanita Y a ella la acompaño hasta el colegio Santa Teresita Todos los días yo me levanto por la mañanita Y a ella la acompaño hasta el colegio Santa Teresita Cuando sale del colegio su pelo mueve la brisa en la tarde Cuando sale del colegio su pelo mueve la brisa No comprendo que me pasa que cada día la veo más bonita No comprendo que me pasa que cada día la veo más bonita Yo nunca me equivoco en cuanto a amor se reviere Este es un tipo enamorado de una estudiante a la que quiere Yo soy un pico enamorado de una estudiante a la que quiere Yo soy un pico enamorado de una estudiante que tanto quiere Con ella me voy a casar, con esta muchacha bonita Con la que reto a la vida, con la que me mando Gracias por ver el video